Segunda parte del show de Zapucay. Continuando con el desarrollo del show de Zapucay y retomando el hilo conductor de la historia, Ulises salió airoso de las pruebas de los circos renacentistas y de las culturas china e india, y la escena se traslada de oriente a occidente, al circo revisteril de Las Vegas. Magos, equilibristas y vedettes lo deslumbran. Ulises se encuentra fascinado por el brillo y el glamour de la ciudad de la diversión. Pero no deberá distraerse, porque el motivo de ese viaje es que conozca al mago más grande del mundo y a un famoso trapecista. Ojalá estos decidan tomarlo como su discípulo. ¡Gracias! 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 El periplo continúa y la Buenos Aires de 1884 lo espera con su circo criollo. Aquí conocerá los orígenes de nuestro circo y presenciará la representación de un drama gauchesco que diferenció a nuestro circo del resto. La cartelera de hoy anuncia Nazareno Cruz y el Lobo, protagonizada por el gran pepino del 88. Un drama maravilloso y un guiño a la memoria del espectador de hoy, que sin duda recordará a nuestro querido Leonardo Fabio. En serio, te has enamorado y eso desatará la tragedia, pero he venido a ayudarte. Si renuncias al amor, siete cofres de oro encontrarás en tu puerta. Tendrás que elegir, pero aguarda, si eliges el amor, todos se bañarán en sangre. Es la hija del dueño del circo, la trapecista. Está ensayando su número. Es hermosa. Entre viaje y viaje, Ulises topa con un ensayo de la trapecista y conoce el amor. La observa como un espectador mientras su amada vuela por los aires. Un truco falla y ella queda en peligro. Ulises no duda en socorrerla. Los tórtolos vuelan por el aire mientras que un grupo de payasos miran felices la escena de los enamorados. Un truco falla y ella queda en el aire mientras que un grupo de payasos miran el aire mientras que un grupo de payasos miran el aire mientras que un grupo de payasos miran el aire. Los tórtolos vuelan por el aire mientras que un grupo de payasos miran el aire mientras que un grupo de payasos miran el aire mientras que un grupo de payasos miran el aire. Los tórtolos vuelan por el aire mientras que un grupo de payasos miran el aire mientras que un grupo de payasos miran el aire. Los tórtolos vuelan por el aire mientras que un grupo de payasos miran el aire mientras que un grupo de payasos miran el aire. Los tórtolos vuelan por el aire mientras que un grupo de payasos miran el aire mientras que un grupo de payasos miran el aire. Gracias por ver el video.